¡Suscríbete al canal! ¿Estás acá? ¿No podías esperar hasta mañana para encararlo? No, mañana no, porque hoy se ve con la monigodera. Ah, ¿y vas a ir al restaurante a hacerle un escándalo? No, en el restaurante no, pero en la calle sí. Preparate, Rita, porque nos espera una noche larga. Bueno, muy bien, es acá. Es acá, pero está todo apagado acá. Esto está cerrado, justo hoy. Justo hoy, está cerrado, justo hoy cierran estos tipos. ¿Elisa habrá? No, no puedo tener tanta mala suerte. ¿Qué hago ahora? Bueno, no, la voy a esperar. Sí, la voy a esperar. ¿Te olvidé dónde cerra la puerta? ¿Qué es esto? Yo reclamo de ti no te ocultas Lo que nunca te arriesgas a darme Lo que es tuyo, que existe y me niegas La otra cara que nunca compartes Yo reclamo de ti la otra historia ¿Qué es esto? Se busca Kilichev Para un Lili corazón enamorado ¿Dónde estás, Lili? No me hagas esto, por favor Que me muero por verte ¿Dónde estás? ¿Qué significa esto? Alquilaste este lugar para nosotros solos ¿Eh? Un amigo de mi prima me lo prestó Para que tengamos nuestro encuentro A solas y sin interrupciones Por Dios No sé si mi corazón lo va a resistir Ni tu estómago, mi comida Esta cocinera está buscando dos brazos Que le ayuden a preparar la cena ¿Habrá algo por ahí? Te doy mis brazos, te doy mis manos Y te doy mi alma Y todo lo que vos necesites, mi amor Y estoy loco Loca Quedé loco Loca Ni un segundo Te fuiste de mí Y te pienso y te nombro Imagino que llegas Tu pelo revuelto Me besas y dices Que loca estoy Loco por ti ¿A qué hora te dijo que venía el remis? Ya debe estar por llegar Bueno, cualquier cosa que te quieras volver nos avisas Nosotras te vamos a rescatar como sea Gracias, pero no creo que haga falta Miki, me vi el cepillo de dientes en el baño Lo irías a buscar, por favor Ya voy a buscar Gracias No, anda Ay, chicas ¿Qué pasa con la puerta? ¿Por qué? No abre, está como trabada No sé A ver, dejá Ey, chicos ¿Me escuchan? Hablan que nos quedamos encerradas Si algo se tiene que ir ¿Qué pasa, chicas? Nada Es que no podemos abrir la puerta Probamos y ahí afuera A ver No, no puedo Voy a buscar la llave maestra Ya vuelvo Espero que los demás vuelvan Antes de que estas tienen la puerta abajo ¿Y? ¿Te gustó mi sorpresa? Me voló hasta la nube más alta Y de ahí no me quiero bajar nunca Nunca Es la mejor noche de mi vida, Miriam Pero falta algo ¿Qué? ¿Qué falta? Falta una sola cosa para que sea la noche perfecta Ya no quiero imaginármelo más Tampoco Quiero escucharlo detrás de una puerta Quiero que me mires a los ojos Y que me digas que me amás Te amo Te amo, Quilito Quilito de paciencia De ternura De comprensión Amo tus rabietas Tus brumidos Amo cuando Cuando te pones en padre limitero Tus abrazos Tu equilibrio Y si me querés dejar muda Preguntame qué no amo de vos Y ahí sí que no voy a saber qué contestarte Ahora yo la voy a llamar Y esta señora con la bomba que le voy a tirar va a tener que reaccionar Lo que podemos hacer es bloquear el número para que ella no lo identifique Y de paso ponerlo en manos libres así escuchamos todos ¿Qué les parece? ¿Correcto? Correcto ¿Están de acuerdo? Por supuesto ¿Cómo es? Ahí está Asterisco 31 Numeral ¿Cómo la tenés? Sí Sí Ah, bien Ahí está Hola ¿Señora Eugenia Treviño? Sí, ¿quién es? Ah, mire Disculpe la molestia Le habla el doctor Cuervetti De parte del doctor Reyes Sucede que él tuvo que hacer un viaje en forma imprevista Y me pidió que yo me hiciera cargo de su caso Pero el doctor Reyes no me dijo nada Ni siquiera me habló de usted Además, dudo mucho que le haya pasado mi caso No, no sé qué habrá pasado Yo estoy haciendo lo que me pidió un colega Dígame, ¿usted podría llamarme en cinco minutos, por favor? Sí, sí, cómo no, cómo no ¿Y? Ese es el celular de Reyes ¿Y de quién va a ser? Claro Usted se ha comunicado con el celular del doctor Reyes Le habla el doctor Cuervetti Para informarle que por razones de su viaje He quedado a cargo de sus casos más urgentes Sepa disculpar la molestia Deje su nombre y teléfono y lo llamaré a la brevedad ¡Idiota! ¡Imbécil! A mí por lo menos me tendría que haber avisado que se iba de viaje Sí Señora Treviño, soy el doctor Cuervetti nuevamente Ah, sí, ya averigüé sus datos ¿De qué se trata? Reyes me pidió que le informara que aunque la nena le firme la adopción Los primeros seis meses no la va a poder sacar del país ¿Qué? Sí, durante ese tiempo la tenencia de Agustina es provisoria No, esto no puede ser, esto no le dejó instrucciones ¿No le contó la mentira que le dijimos a mi sobrina? Bueno, me comentó varias cosas Pero, digamos, ¿a qué mentira se refiere usted? Que a mí me quedan solamente tres meses de vida Con un día entero que nos dé la vida Ya valdrá la pena elegir vivirla Y sería bárbaro compartirla Con vos, con vos, con vos Solamente gracias por estar conmigo Es tan simple y grande la palabra amigo Y sería bárbaro compartirla Con vos, con vos, con vos Veinticuatro horas para sonreír Veinticuatro horas para ser feliz Veinticuatro horas para sentir Con vos Veinticuatro horas para ser feliz